bueno aquí están ya preparando estas gallinas ¿gallinas omba? ¡gallinas! se miran, pero ricas de animalones hay que echar el agua acá, serían buenas las gallinas de chulada bueno ahorita, verdad dijo aquel verdad es decir, es decir mira la tortilla de la campanita para el suscriptorio mira que baila mira y baila también para topear pues si hay que ponerle en baile hay que ponerle a Jorge al niño ahí está mira esta tortilla bien delgadito ajá, eso estoy pidiendo estos palos que nos va a atrever, este es demasiado mira que piegas le voy a poner mira que piegas le voy a poner mira que piegas le voy a poner mira que una vaca iba a meter ahí ¿qué haces de palos? mira aquí en El Salvador mira si vas a ponerla cayendo cruzado es como uno no alcanza para comprar una parrilla ajá por lo que en Estados Unidos, si es posible las cerradas las ponen atrás vaya nosotros verdad, aquí en El Salvador esta es la parrilla de nosotros es solo un palo cruzado ajá ahí estamos lo hacemos traspasar mira que barbaridad casi una viga no, eso parece un cuarto de casa como que es vivo va si se lo enseñe porque se va oscuro ya, ya, ya ha hecho la primera no, ahorita esa es la primera muéstrela es que la quieras dejar delgadita no, no creo no, no creo mira pues no creo porque con una o dos dedos se van a llenar va a quedar hasta dundito va a estar tancado gracias y las tortillas de estas están delgaditas vamos a verlas aquí hay como unas canciones para ir a las tortillas aquí están aprovechando y aquí están, miren los garrojos los garrojos ahí están están ricas las gallinas y las sopas esas son gallinas indias verdad mami ahorita ya pusimos la gallina ahí están gallinas ven a ver aquí la sopa ah vamos a ver aquí la sopa si pueden cocinar a esta gente wow como se me da esa sopa termina esta troco ver a troco adentro no 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 me mandan las tortillas todas raras esas son tortillas aquí ve vamos a ver le vamos a poner una letra a cada tortilla vamos a ver ahorita vamos a hacer una cada una ya lo ganó la misma después me la pongo más para acá bueno pues agarrar a las tres de un solo que ahorita tenemos lo que son tres torteadoras aquí y estamos de competencia por tortillas no se juegan si elijan quien va a ser la ganadora por tortillas tres tortillas de un solo por razones dos tortillas y estancados estancados ahí está Nelly ya luciéndose con con las tortillas está ha quedado bien vamos a ver que está una deja le vamos a dar a don Manny con la de la Nelly con dos y 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